Saludos queridos amigas y amigos ¿Cómo están? Aquí les habla su amiguita Sammy Para todas aquellas personitas que no nos conocen Les doy una súper súper cordial bienvenida aquí a su canalito corazoncito verde Amores míos, en el video de hoy se va a tratar de orquídeas Para no aburrirlos tanto con tanto trasplante Así que en el día de hoy se va a tratar de creto para hacer florecer a tus orquídeas como nunca antes Muchos de ustedes siempre me dicen Sammy mis orquídeas no me florecen, no sé por qué Ya tengo una desde hace mucho tiempo y no florece Bueno amiguitas, de eso vamos a estar hablando Espero les guste, espero lo disfruten Así que sin más que decir, empecemos Amiguitas hermosas Para que tus orquídeas Y el secreto que yo tengo para mis orquídeas Es número uno para que tus orquídeas te florezcan Es luz amiguita Sí, a luz, mucha mucha luz para que ellas te puedan florecer Yo te recomiendo que las pongas al lado de una ventana Para que te les dé bastante luz Eso sí, ten mucho cuidado que el sol no te les pegue directamente Porque se te pueden quemar Eso depende, las puedes poner un poquito retirado de la ventana Para que no se te quemen Número dos El sustrato es muy importante Yo ya tengo videos De el sustrato que yo utilizo para mis orquídeas Aquí en la lista de mi canal Ahí están todos esos videos De el sustrato que yo utilizo para mis orquídeas También algo muy muy importante Es la maceta donde tú las tienes Como pueden ver aquí Yo las tengo en macetas plásticas Con muchos agujeritos Para que las raíces tengan aeración Y se estén ventilando Y más que nada Un punto súper súper importante amiguitas Es que les dé la luz a las raíces Eso les encanta Y así va a florecer tu orquídea Otro de los consejos que yo siempre les he dado Es de que las rieguen con el té de tecatas de plátano Y tecatas de papa Eso es muy bueno Te enraizan Te dan muchas raíces Te dan hojitas nuevas Te florecen Como pueden ver En estos momentos Todas mis orquídeas están En floración Ya todas sus botoncitos Abrieron Todas Todas están en floración Menos una que tengo En agua Pero a ella me le está saliendo mucha raíz Y me está dando hojitas nuevas Así que está muy bien Y estoy segura que también va a florecer Porque a veces no florecen todas al mismo tiempo Les cuento Que esta primavera Si todas Mis orquídeas florecieron al mismo tiempo Todas Usualmente no es así Usualmente unas florecen más pronto Luego otras Luego otras Pero este año me florecieron Todas al mismo tiempo Y como les digo Ese té es Maravilloso Es milagroso Amiguitas y amiguitos Yo no me canso De De recomendarles Ese té Porque es súper bueno Es súper Rico En Potasio Así que Les da Ese nutriente Que ellas necesitan Para la floración Y como pueden ver Vean Que hermosas Yo soy una súper súper Grande Amante De las orquídeas Blancas Me encantan Todas las flores Me encantan Todas las plantas Me encantan Pero Me encantan Las blancas Las orquídeas blancas Y pues sí Mis queridas Y queridos Amigos Como les digo Si te florecen Tus orquídeas Simple y sencillamente Tienes que tomar Esos pasos De cómo Proverles Suficiente luz Nutrientes Todo eso Para que ellas Lleguen A ese punto De florecer Como les digo Muchos de ustedes Siempre me están diciendo Sammy Ya tengo una orquídea Desde hace tres años Tres orquídeas De hace Un año Y desde que las compré Florecieron Y no han vuelto A florecer Amigas Sigan estos pasos Y de verdad Que yo Les aseguro Que van a tener Floración En sus orquídeas Como les digo Yo ya tengo Mucho tiempo Cultivando orquídeas Donde yo me enamoré De las orquídeas Fue en Hawái Cuando yo me moví A Hawái Hawái Es un lugar Muy tropical Y allá Yo miraba Que las orquídeas Se daban Súper hermosas Tienen de todo Todo tipo De orquídeas Ahí Y allí Fue donde yo Me enamoré De las orquídeas Y desde ahí Cuando me moví De Hawái Lo primero que hice Fui comprarme Otra Otras orquídeas Porque me encantan Son preciosas Mucha gente Las compra O mucha gente Si mucha gente Las compra Y Termina la floración Y hasta las tiran Porque piensan Que pues ya Ya esa planta Ya floreció Y ya no sirve Pero no Amigas A mí Mis orquídeas Me florecen Dos veces al año A veces Hasta tres veces Al año Depende Y también O muchas personas No las compran Porque se intimidan Y piensan Que son unas Plantas Muy difícil De cultivar Pero la verdad Que no Amiguitas Y amiguitos Una vez que las entiendes Ya tú Les vas agarrando Y las vas Cultivando Mejor Y mejor No son difíciles Son Igual Que cualquier Otra plantita Así que Mis amiguitas Ahora Les voy a Les voy a acercar La cámara A las flores Y a las orquídeas Para que las vean Más de cerca Para que las disfruten Que son Súper hermosas Les digo Si Si tú Eres Amante De las plantas Y no tienes Orquídeas En tu colección Yo te las recomiendo Mira que son Lindas Mira que Al verlas florecer Y verles Esas hojas Tan hermosas Verdes Brillosas Jugosas De verdad Que se ven Súper hermosas Y yo Simple 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 y sencillamente Le tienes Que agarrar El ritmo Le tienes Que agarrar Lo que a ella Le gusta Y que no le gusta Otra cosa Que yo les recomiendo Enormemente Es que Es que Las rieguen Con agua De lluvia A ellas Les encanta El agua De lluvia Les Les La aman Ellas aman El agua De lluvia Y Como les digo Yo las tengo En esos Recipientes De plástico Y yo las riego Una vez a la semana Cómo te das Tu cuenta Cuando tu Orquídea Necesita Agua Sus Sus raíces Se ponen Un color Grisáceo Blancosquino Y allí es Onde tú Te das cuenta Que ella Necesita Agua Cuando Las riegas Las Raíces Se tornan Verdes Oscuro 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 Un verde Oscuro Precioso Allí es Cuando tú Ya ves Que Tus Que tu Orquídea Y sus raíces Observaron Toda El agua Y también Como les digo El té De tecata De plátano Yo se los Recomiendo Enormemente Yo La riego Cada vez Que tengo Que tengo La tecata De plátano La riego Acuérdense Que no les hace Mal Porque es Un Es un Es orgánico El abono No No es malo No les hace Daño No las vas A dañar Yo la verdad No tengo Un Un Tiempo Simple Sencillamente Cuando lo Tengo Es cuando Las riego Trato de hacerlo Siempre Porque de verdad Que a ellas Les encanta Y pues Siempre Vas a tener Raíces Nuevas En tu Orquídea Vas a tener Hojas Nuevas Y más que nada Lo más importante Las vas a tener Vas a tener La satisfacción De verlas Florecer De verles Esas flores Tan bonitas En el centro Tienen como Un angelito Y yo les digo Angelitos Y las amo Me encantan Me encantan Así que Ahora si amores Vamos A Cercarles la cámara Para que las vean Más de cerca Y las disfruten Un poco más Y pues vean Amiguitas Y amiguitos Aquí tengo una Esta es La última Que está Por florecer Aquí está Su Su varita Como pueden ver Y allí Trae su Raisita Y pues Esta hojita Que es nueva Y vean Su varita Allí va Ahí va Su varita Hermosa Súper Súper Preciosa Y pues aquí Aquí tengo dos Son dos Dos orquídeas Y pues vean Acá En este lado Están Están Algunas Que están Con sus Florecitas Vean Que bonitas Sus flores Esta Apenas Abre hoy En la mañana Vean Que preciosa Y vean El angelito Que yo les digo Que parece Un ángel Si ven Que preciosura Vean Que bonita Esta Hermosa Ya tiene Mucho Tiempo Con su Floración Y una Una vez Amiguitas Que tus Orquídeas Te florecen Les dura Bastante La floración Ese es Otra Otro De sus De sus Cualidades Que tienen Las orquídeas Vean Estas flores Estas dos Apenas Abrieron También Apenas Ahí van Abriendo No han No han Abierto Del todo Vean Que bonitas Vean Esta Hermosura Vean Ese color Que precioso Y aquí Por este Lado Está Mi Pequitas Así Le puse Yo A esta Orquídea Pequitas Por Sus Pecas Que tiene En sus Pétalos Vean Que cosita Más Hermosa Vean Aquí Están Sus Raíces Vean Sus Raícitas Que Que Sanitas Y Por acá Tenemos Otra Diferente Vean Que bonitas Muy Bonitas Vean Esas Hojas Que A veces Hasta Se ponen Tan pesadas Con las Hojas Que Hasta Se Ladean De Lado Porque Son Super Super Pesadas Pero Díganme Si No Es Una Bendición Tenerlas Así Llenas De Flores Vean Que Hermosura Y Les Digo Aquí Yo Las Tengo Al Lado De La Ventana Donde Me Les Da Bastante Luz Ahorita Está Nublado Pero Cuando Sale El Sol Les Da El Solecito De La Mañana Y A ellas Les Fascina Les Fascina Les Fascina Ese Solecito De La Mañana Ese Sol Rico Vean Que Cositas Más Hermosas Y Yo Siempre Les Digo Que Las Mías Mis Orquídeas Favoritas Son Las Blancas Tengo Yo Creo Como Cinco Blancas Que Me Encantan Me Encantan Esas Flores Blancas Dicen Que Las Flores Blancas Son Símbolo De Paz Y De Amor Que Bonitas Hermosas Sus Flores Son Frescas Hermosas Y Como Les Digo Les Dura Les Dura Bastante Bastante Les Dura Te Pueden Durar Hasta Seis Meses Amigas Cinco Seis Meses Te Puedes Durar Una Orquídea Con Sus Flores Si Tiene Su Ambiente Y Sus Cuidados Que Ellas Necesitan Te Pueden Durar Así Mucho Tiempo Te Pueden Durar Con Sus Flores Vean Que Cositas Más Hermosas Y Les Digo El Té De Tecata De Plátano A Mí Me Ha Ayudado Tanto Tanto Con Mis Orquídeas Para Que Me Florez Y Y Para También Para Que Sus Flores Sean Duraderas Quieran Como Les Dura Y Yo Digo Que Es Por El Té De Tecatas De Plátano Por El Potasio Que Que Les Da Este Té Pero Vean Que Bonitas Y Como Te Digo Por Ahí Yo Tengo La Lista En Mi Lista De De Mis Videos Allí Vas A Encontrar Videos De Como Las Riego Como Preparo El Té De Tecatas De Plátano Para Regarlas Como Lo Preparo Yo Si Te Interesa Saber Allí Están Todos Esos Videos Y Pues Te Invito Que Los Veas Y Si Te Pueden Servir Pues Yo Más Que Contenta Si Te Pueden Ser De Utilidad Pues Yo Muy Feliz Miren Que Cosita Más Tierna Más Preciosa Hermosas Están Lindas Mis Niñas Mis Reinas Hermosas Vean Vean Esos Angelitos Hermosos Y Pues Vean Amigas Aquí Está Otra Blanca Otra Arquidia Blanca Que Amo También Les Digo Vean Que Bonita También Ella Súper Hermosa Y Pues Amigas También Les Quiero Compartir Una Una De Mis Joyas Que Déjenme Decirle Que También Una De Mis Joyas Que Le Encanta Que También La Riegue Con El Té De Tecata De Plátano Les 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 Cuento Que Esta Es La Tercera Vez Que Ella Me Florece Así Que Déjenme Se Las Muestro Vean 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 Amiguitas Que Flores Más Hermosas Y Pues Esta Es Una De Mis Joyas Esta Es Una Pachiclada Pachiclada Eh Porque Joya Y Vean Me Está Floreciendo Les Digo Esta Es La Tercera Vez Que Me Florece Y Ella Me Dio Vean Por Acá Tiene Otro Allí Que También Otro Que También Le Está Saliendo Que Que También Quiere Florecer Pero Vean Que Cosa Más Hermosa Me Encantan Las Las Plantas De Cera O Joyas Vean Que Hermosas Y Vean Que Grande La Flor Su Flor Es Grande Vean Es Grande Les Cuento Que Esta Vez Noté Que Su Flor Es Super Super Más Grande Que Las Otras Dos Veces Que Floreció Y Si Pueden Ver Ahí En El Centro De Esta Rosa De Esta Roseta Va A Seguir Floreciendo Vean Ella Todavía No Termina Todavía Va A Seguir Floreciendo Ahí Vean Este También Si Se Fijan En El Centro También Todavía No Termina Y Estas Todavía No Abren Ya No Tardan En Abrir Pero Vean Que Cosas Más Chulas Y Pues Yo Se Las Quería Compartir Si Alguien Quiere Un Video De Ella Y Todo Lo Como La Cuido Para Que Ella Florezca Háganmelo Saber Y Yo Con Mucho Gusto Les Hago Un Video De Como Ella No Para De Florecer Y No Para De Crecer Porque Ella Me Ha Dado Hojas Nuevas Vean Todas Estas Hojas Son Nuevas Y Les Digo Me Dio Ese Otra Botón Que Va A Florecer Bueno Yo Estos Los Conozco Como Pedancos Y Allí Es Donde Ellas Florecen Vean Por Acá Tenemos Otra Orquidia Vean Ese Color Si Ven El Angelito Que Les Cuento A Este Yo Les Digo Angelitos Porque Se Me Figura Que Tienen Alitas La Carita Vean El Corazón Mira Que Cosita Más Hermosa Miren Ese Color Tan Hermoso Y Pues Si Vean Ella Todavía Aquí Aquí Le Está Saliendo Otra Varita Que Va A Seguir Ella Va A Seguir Floreciendo Muy Bonitas Amigas Mis Orquidias Y Como Les Digo Solamente Dales Mucha Luz Dales Nutrientes A tus Orquidias También Que Ellas Lo Necesitan Lo Necesitan Para La Floración Lo Necesitan Para Sus Hojas Para Sus Raíces Les Les Digo Yo Tengo Un Montón De Consejos Y De Tips De Cómo Las Puedes Cuidar Y Cómo Las Puedes Cultivar Aquí En Las Listas De Mi De Mi Canal Tengo Muchos Muchos Consejos Así Que Si Te Interesa Pues Por Allí Están Todos Esos Videos Y Pues Están Hermosas Frescas Bonitas No Saben Cómo Las Estoy Disfrutando Las Estoy Disfrutando Un Montón Ahorita En La Primavera Yo Muy Feliz Con Todas Mis Flores Hermosas Bien Qué Preciosuras Y Pues Bueno Mis Amigas Y Amigos Pues Yo Creo Que Esto Fue Todo Por El Videito Del Día De Hoy Espero De Todo Corazón Les Haga Gustado Y Hagan Disfrutado De Estas Bellas Flores Que Ya Saben Que A Mi Me Encanta Compartirles Y También Acuérdense Que Yo No Soy Experta Yo Simple Sencillamente Les Comparto Lo Que A Mi Me Ayuda Con Mis Orquídeas Con Mis Plantas Lo Que Yo He Ido Aprendiendo De Mis Plantas Así Que Amores Míos Muchísimas Gracias Por Acompañarme Si Llegaste Hasta Aquí Te Doy Mucho Las Gracias Así Que Si Eres Nuevo Por Aquí Te Invitamos A Que Te Suscribas Te Invitamos A Que Nos Regales Un Like Si Eres Un Gran Amante De Las Plantas Así Como Tu Amiguita Sammy Compartan Mis Videos Así Para Llegar A Más Personas Y Para Que Mi Canalito Siga Creciendo Les Pues A A Mí Me Ayudan Me Ayudan A Crecer Me Ayudan Me Animan Me Animan A Seguir Compartiendoles Más Y Más Videos Y Seguindo Seguir Aprendiendo De Más Y Más Plantas Aquí En Su Canalito Corazocito Verde Así Que Amores Míos Muchísimas Gracias No Se Te Olvide De Activar La Campanita Para Que No Te Pierdas Ninguno De Mis Vídeos Y Ahora Si Me Despido Nos Vemos Hasta En El Próximo Vídeo Vídeo